Rodiola, ¿cuándo y cómo tomarla? Tu farmacéutico informa. La rodiola es una planta de la familia de las Clasulaceae que crece espontáneamente en las zonas montañosas del norte de América, Asia y Europa. En Rusia, donde se conoce la rodiola como raíz del Ártico o raíz de oro, se ha utilizado durante años en la medicina tradicional como tónico general y para sobrellevar el frío de las zonas siberianas. De acuerdo con la farmacopoeia europea, la parte medicinal utilizada de esta planta es el rizoma y la raíz. La rodiola es considerada como el remedio natural contra la fatiga y el cansancio. La Agencia de Seguridad Alimentaria, la EPSA, contempla entre sus declaraciones que el complemento alimenticio a base de raíz de rodiola ayuda al organismo a adaptarse al estrés emocional y al esfuerzo físico, así como a disminuir la fatiga mental. Asimismo, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA por sus siglas en inglés, aprueba el uso tradicional de la rodiola para el alivio de los síntomas de astenia tales como fatiga y debilidad. La mayoría de los estudios clínicos realizados con esta planta medicinal se refieren a la eficacia de la radiola sobre la función física y cognitiva a diferentes niveles. Mejora el rendimiento físico y mental en situaciones de fatiga, así como la capacidad de trabajo. Disminución de la intensidad de la fatiga tras la práctica de un ejercicio físico intenso, reduce el periodo de recuperación y mejora la adaptación circulatoria al ejercicio físico. Aumento de la percepción visual, la atención y la memoria a corto plazo. En cuanto a la forma de tomarlo, su posología, la Agencia Europea del Medicamento establece una dosis para adultos por vía oral de entre 144 y 400 mg al día de extracto seco. No se han descrito interacciones hasta la fecha y es importante señalar que si estás en tratamiento durante más de dos semanas y los síntomas persisten, se debe consultar con un profesional de la salud. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en plantas medicinales. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.